Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Galia y hoy, en esta sección de Un Código, un día, vamos a trabajar con el Código Sagrado 4747, perteneciente al Santo Grial, y que nos va a ayudar a acelerar, afianzar y a reforzar la unión con nuestra llama gemela, tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal. Es importante que uses este código desde la libertad y no con apego. A mayor apego, mayor retraso en el resultado, simplemente sabiendo que una vez decretado, ya está hecho y solo nos queda elevar la vibración para recibirlo de la manera más rápida y armoniosa posible. Así que ahora te invito a que adoptes una postura cómoda, puedes estar sentado o tumbado, lo importante es mantener la columna recta, vas a cerrar los ojos y vamos a tomar tres respiraciones profundas. Inhala, exhala, inhala amor y exhala toda preocupación. Una última vez, inhala, exhala. Ahora voy a pedirte que con los ojos cerrados traiga la mente de tu llama gemela, visualízala frente a ti, puedes visualizarla como si la sujetaras o la tomaras por las manos y vamos a decretar. Por el poder de mi yo superior y con todo mi propósito, activo el código sagrado 4747 que afianza sana y nos une a mi llama gemela y a mí. 4747 47 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 4747. 4747. 4747. 4747. 4747. 4747. 4747. Código sagrado activado. Hecho queda. Hecho está. Y así como está, te voy a pedir que te fundas en un abrazo con esa persona. Le des las gracias por venir y simplemente despreocúpate. Suéltalo porque esta unión ya está decretada. Hecho queda. Hecha está. Gracias, gracias, gracias. Y te aconsejo que repitas este Código Sagrado al menos 21 días. Te mando un fuerte beso y un abrazo. Nos vemos.